Oigan, estuve leyendo unos comentarios en YouTube, unos comentarios, y una persona que comentó, ¿no? Pues lo que leí por arriba, porque no lo profundicé mucho, pero lo que leí, que nosotros los cubanos, nuestro problema lo hemos llevado al mundo, y que los ciudadanos de otros países se sienten mal, o se pueden sentir mal, o nos pueden tindar como personas problemáticas, porque hemos llevado los problemas de nosotros a un nivel internacional. Fíjense, yo, con confronto a eso, mi criterio es, quien puso el campo de batalla a nivel internacional hacia la dictadura que está en La Habana. Ellos fueron los primeros que empezaron con su propaganda, y a mentirle al mundo. Cuando nosotros los ciudadanos cubanos reclamábamos nuestros derechos, ustedes saben lo que hacían, nos atacaban, nos desmentían, mentían, decían que eran mentiras, hacían sus campañas políticas internacionales, eso lo sabemos todos, porque toda una vida, desde que tenemos su razón, ellos han creado ese problema. Y no solamente ahora que se ve en Europa, porque en Europa nunca se vio, siempre se vio en Miami. Y por eso era un poquito menos visible, porque nada más que estaba en Miami, se podían enfrascar en lo que era Miami. Pero es que el descontento ya no es de los que están en Miami, el descontento es de todos los cubanos que están emparcidos por el mundo y los que están dentro de la isla. El descontento es general, para con ellos, porque ya no hemos dado cuenta, no es que hemos querido llevar nuestros problemas al mundo, es que ellos no han hecho emigrar por el mundo y llevar estos problemas al mundo. Uno no puede irse de Cuba y dejar los problemas allí. Ese problema uno lo arrastra, porque uno es el que tiene familiar allá en Cuba. ¿Y quién va a usar la voz por los que están en Cuba? Si no somos nosotros los que estamos afuera, que tenemos la libertad de expresión que en nuestro país es negada. La persona comentó que este problema debemos de llevarlo a Cuba, entrar todo a Cuba y llevar el problema a Cuba. ¿Estamos dispuestos a llevar mi discusión a Cuba? Sentarme allí, si se pudiera, y si ellos lo hicieran. Ustedes ven que no lo hacen. Ellos mismos, ellos mismos cuando hablaban en Cuba, era para que ellos me escucharan. ¿Y qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Me recogieron, me persiguieron, pero no escucharon, por necio. Porque ya yo veía venir los del día 11 de julio. Hace años. Si yo fuera investigador, o fuera de la seguridad del Estado, yo fuera el mejor agente del mundo. Porque ya eso yo lo había visto venir. Pero ellos se creen que todos se la saben. Ellos creen que tienen el control. Ellos no tienen control de nada. Es lo que tienen, el único control que tienen, el único control que tienen es ponerse en la puerta de la cárcel a la gente a vigilar. Y de ahí a maltratar a la gente. Mira, como está la cosa en Cuba con el problema del combustible. Que hay coupé que piden otros medios de pago. O sea, MLC, dólares. Y por ahí salió el CIMES ese, como se llama, y dijo que es CUP, peso. Entonces se dicen y se contradicen. Por un lado dicen una cosa y por el otro dicen otra. Ahí salió el gil hablando basura. Después que Murillo la cagó, él está cagándola más. Cagándola más. Esa gente está jugando con uno. Jugando con uno. Señores, no podemos olvidar las personas que están encerradas en Cuba. Mira, me dicen que le gusta Chalizandra Góngora. Esa mujer tiene cuatro hijos. No podemos olvidar. Hay un amigo que quiere ayudar. Que está en Las Vegas. Y tiene una, y ese mismo amigo tiene una persona que también lleva un mes preso. Se llama Ricardo algo. Es una provincia de esas. No me acuerdo de qué provincia es. Es de Lisandra Góngora. Marquell Osorbo está en huelga. Por ahí dicen que levantó la huelga. Está en huelga. Y es muy difícil que ese bicho levante la huelga porque ese chamaco es aferrado. Ese chamaco es aferrado. Lo que pasa es que esta gente lo subestima. Y le dieron golpe. Le partieron el tabique. Porque de todo uno se entera. Él está dispuesto a morir. Se nos jueguen con él. Oyeron que él sí lo hace. Él sí se mata ahí. Se deja morir. Él no come ni se le importa un carajo. Ustedes no entienden la capacidad de un rapero. Ustedes no entienden. Ustedes no tienen no pueden no pueden comprender. Ustedes no pueden comprender ni al mismo pueblo que ustedes tienen de frente que según ustedes ustedes dicen que ustedes representan. Ustedes ni conocen al pueblo. Ustedes ni conocen la generación del 70. Ustedes no saben nada de nosotros. Claro, si se han pasado todos los años a través de los años solo oprimiendo y reprimiendo y imponiéndose no han tenido el tiempo de ver la capacidad del cubano de resistencia. Qué equivocado usted está. Ya vieron lo que se formó ayer en Prado por la noche. Y los policías dando palo canel después nos diga después nos diga la gente anotina fíjate que había un policía aborni negro eso con un perro echándole el perro a la gente y no sé dónde salió un baile. Le metieron un bardazo al perro que el perro salió quitado dejó el guardia solo que mucho y la gente se lo tiraron al perro tenían que haberse metido a ese tipo en la cabeza para que no se agotan los batonazos y tirándole el perro a la gente a morder intimidando mijo se cree que ustedes se creen pero ahí vi una foto en el pico tortino disfrazado de ninja ustedes son un show ustedes son un show mediático ustedes si pueden trabajar de verdad detrás de la fachada están tranquilos señores salud café no es fácil esto caballero es un espectáculo lo que tienen por un lado te dicen que sobre cumplieron que hablan de no sé qué cosa estadística de la escala de los precios y de lo que ganaron no sé cuántos miles de dólares que sobre cumplieron de no sé cuántas toneladas llegaron a tanto que de carne de pollo tanto que de huevo tanto pero el pueblo tiene hambre y no hay nada por ningún lugar pero ahí fue a la tumba Santiago de Cuba que fuiste mío a recargarte fuiste a pedirle el muerto a poner la mano allí entonces vi otro guatacón yo también tengo que que no me tire la foto mía allí que gente que son ay dios mío qué diolatría en este mundo a simples mortales caballero que el mundo está confundido coño estos comunistas son peor que cualquier cosa idólatra de esas son más idólatras que cualquier religión idólatra del mundo qué barbaridad vaya vaya yo yo no yo no sé a veces yo vaya cuando ustedes que me quedo así es porque ya la me topó en Holguín vi a un señor que fueron tres meses para hacer la zapata tres meses para hacer la zapata de una casa que va a tener dos cuartos y de ahí no fueron más y el hombre va a ir probando cuando hay una pata donde eso el cemento se desbarató es una mierda lo que ustedes han hecho chicos como todo lo que hacen porque como no es la casa de ningún enchufado de lo que están arriba para el pueblo nunca hay ni nada Chao.